Aprender un idioma no tiene que ser algo serio y formal. También se aprende riendo. En la última década, los espectáculos de stand-up o monólogos de comedia se han popularizado muchísimo. En buena parte, esto se debe a las plataformas en línea que permiten que estos monólogos cómicos lleguen a más personas. Un gran ejemplo son los especiales de stand-up de Netflix. Así que a continuación te voy a presentar a 5 comediantes hispanohablantes para que conozcas nuevos talentos de la comedia y practiques tu español. Además, te cuento cuáles son aptos para principiantes o personas con nivel intermedio de español. Y en la descripción del video te dejo el enlace a sus redes sociales y algunos de sus videos. Descarga la transcripción gratuita de este video en el enlace que está en la descripción y recuerda suscribirte a nuestro canal. 1. Sofía Niño de Rivera Tuvimos dos hijos porque tenemos hijos únicos aquí, ¿eh? Ven, luego luego quieren llamar la atención. Entre las comediantes más famosas de México está Sofía Niño de Rivera. Es una mujer de una familia conocida de la Ciudad de México que se dedica a la comedia desde hace más de una década. Y hoy en día es una comediante muy famosa tanto dentro de México como en el exterior. Hace giras en muchos países e incluso tiene un especial en Netflix y en Prime Video. Su humor es irreverente. Algo que suele ser característico en los monólogos de comedia. Y trata temas como las relaciones, la maternidad y algunas anécdotas de su vida cotidiana. En los shows de stand-up suelen hablar rápido y usan muchas jergas. Sin embargo, el español de Sofía es un español fácil de entender para personas con nivel intermedio. Ese es uno de los motivos por los cuales la incluí en esta lista. Y por supuesto, en México hay muchos y muchas otras comediantes populares. Así que si tienes un español más avanzado, te recomiendo que busques a La Bea, Alex Fernández o Carlos Vallarta. Estoy en el IKEA y le digo al dependiente, ¿me puedes poner un armario? Y me dice, claro, sí, ok. ¿A qué nombre? Y le digo, Yunes Chaib. Y me dice, ¿qué? El segundo comediante que te quiero presentar es un español joven que ha ganado popularidad en los últimos años, tanto por sus monólogos cómicos como por su trabajo en la televisión. Se trata de Yunes Chaib y he querido incluirlo en esta lista porque además de que su humor me parece muy audaz, Yunes habla muy claro y pausado, así que es una buena opción para personas principiantes o con nivel intermedio de español. Yunes es de ascendencia marroquí, así que aprovecha el humor para criticar el racismo y la xenofobia. Si tienes un nivel más avanzado de español, te recomiendo los monólogos cómicos de Dani Rovira, Iggy Rubín o Laminetior, que además te permitirán escuchar diferentes acentos de España. Y claro, como ahora es una fiebre, pues ahora el mundo se divide entre dos personas, ¿no? Están los runners y los que todavía no han llegado a la crisis de los 30. En el número 3 de esta lista, te presento a una comediante española con más de 15 años de mucho éxito como humorista, actriz y presentadora de televisión. Ana Morgade es una comediante española con un humor muy mordaz, es decir, un humor crítico, amargo, ácido, pero muy ingenioso. Verás que en muchos de sus monólogos juega con un personaje algo malhumorado, reclamón. Eso sí, ella habla muy rápido e incluye muchas jergas del español europeo, el español peninsular. Así que es una opción interesante para personas con nivel avanzado de español. Otras comediantes españolas que te recomiendo son Los nombres de Venezuela es un arcoiris de magia. Mira esto, mi hermana se llama Vic Mari. La siguiente recomendación que te traigo es un comediante venezolano, pero que reside en Argentina. Su nombre es Víctor, pero se hace llamar Nanutria. Es su nombre artístico o apodo. Hay muchos comediantes venezolanos que se han popularizado en los últimos años. Muchos viven en Estados Unidos, México o Argentina. Pero he escogido a Nanutria porque su español es perfecto para principiantes o personas con nivel intermedio de español. Nanutria es de la zona de los Andes venezolanos. El español en esa región es más pausado y hablan más claro sin comerse tantas letras o sin cortar mucho las palabras, como ocurre en la zona del Caribe en Venezuela. Otro detalle es que este comediante es tartamudo, algo a lo que le saca partido en su comedia. Y por eso habla con un ritmo más pausado y a veces repite algunas palabras o frases. En sus monólogos suele hablar de anécdotas cotidianas, su experiencia como inmigrante o durante sus viajes. Otros comediantes venezolanos que te recomiendo conocer si tienes un nivel más avanzado de español son Poli Díaz, Ángelo Colina o Gabriel Ruiz. 5. Agustín Aristarán, Soy Rada El tecito es una hinchada de pelotas. Tres tecitos te tomás, pero viste que las nenas vienen con la tacita, que le ponen agua, detergente, un poco de mayonesa, le ponen café y te traen el tecito. Te hice un tecito, papá, un tecito. Para terminar esta lista, te traigo al comediante argentino Agustín Aristarán, mejor conocido como Soy Rada. Este argentino comenzó trabajando como comediante mago y músico en fiestas. Y hoy en día es todo un éxito con sus especiales en Netflix. Este humorista, aunque habla muy rápido y sería una recomendación para personas con nivel avanzado de español, es muy expresivo. Sus rutinas o números cómicos en escena son muy dinámicos y muy gestuales. Así que, aunque no tengas un nivel avanzado, podrás disfrutarlo. En especial si activas los subtítulos. Soy Rada hace comedia acerca de situaciones cotidianas. También habla de su infancia o de cómo es ser padre. Otros comediantes de Argentina que te recomiendo son Laila Roth, Fernando Sanjiao o Malena Pichot. Si te gustan los monólogos de comedia, estas sugerencias que te acabo de presentar son una buena forma de empezar a conocer el talento cómico hispanohablante. Además, son comediantes, humoristas, monologuistas con diferentes estilos y acentos. Míralos y cuéntame quién te hizo reír más.